Este hotel familiar está situado en una zona tranquila de la costa de Moraira, a tan solo 250 metros de la playa de la Calalandrago y a 2 kilómetros del centro de la ciudad. El hotel ofrece habitaciones cómodas y agradables. La mayoría dispone de terraza con magníficas vistas. El restaurante de temporada ofrece un exquisito menú casero. Cerca hay una gran cantidad de bares y restaurantes. El complejo ofrece servicios para niños y adultos. El establecimiento ocupa un edificio de tres plantas rodeado por unos jardines de 8.000 metros cuadrados y dos piscinas, una para adultos y otra infantil con una zona de juegos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.